Un placer estar con ustedes el día de hoy en este espacio virtual. Bienvenidos a nuestra conferencia denominada B-Learning a través del modelo PASI en el marco del segundo salón virtual del SENA. El segundo salón virtual es una iniciativa del Centro de Biotecnología Agropecuaria de la Regional Cundinamarca. Junto con la Dirección General del SENA han tenido la intención de fomentar los talentos que nuestros aprendices han tenido en las tituladas virtuales que se ofrecen en la entidad. Desean que ustedes conozcan los proyectos, ideas innovadoras y emprendimiento que tenemos. También tenemos conferencias orientadas por expertos externos quienes nos motivarán a emprender ideas de negocio con las últimas tecnologías y tendencias del marco nacional e internacional. Antes de comenzar, algunos tips para disfrutar de nuestra conferencia. En primer lugar, es necesario registrarse en un enlace de asistencia que se les compartirá periódicamente vía chat a partir del minuto 15. En segundo lugar, sobre las preguntas al conferencista, éstas se podrán realizar por medio del chat a partir del minuto 35 aproximadamente de la conferencia. Por cuestiones de tiempo seleccionaremos algunas preguntas. Y por último, recuerden que quienes asistan a ocho o más conferencias y se encuentren debidamente registrados en el enlace de asistencia, recibirán un certificado de participación en el salón virtual. Ahora sí, es momento de conocer a nuestro conferencista. Bueno, Rubén Darío Cárdenas Espinosa. Rubén Darío es instructor del Centro Metal Mecánico de la Regional Distrito Capital. Rubén Darío es un experto en tecnología educativa, educación virtual, medios y periodismo digital. Es estructurador, formulador y evaluador de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Es doctor de filosofía en tecnología de información. Doctor de ciencia en ingeniería electrónica. Y se encuentra finalizando su doctorado en proyectos. Y además es maestro de ciencia en ingeniería eléctrica. Asimismo, Rubén Darío es investigador senior de conciencias y mentor de impulsa. Ha escrito más de 28 artículos en revistas nacionales e internacionales. 34 libros, 10 capítulos de libro y 15 recursos web 2.0 de carácter educativo. Lo anterior, junto con su experiencia profesional superior a 17 años en grupos de investigación en universidades y centros de formación para el trabajo y desarrollo humano de índole nacional e internacional, le permiten ser llamado a un experto en la materia. Entre las temáticas de su interés están el uso de las TIC en los procesos de formación. B-learning y modelo PASI, que tiene que ver con los siguientes conceptos, exposición, rebote, construcción, comprobación y evaluación, que él nos explicará más adelante. Otros temas de su interés son el diseño de contenidos académicos y técnicos soportados en herramientas web 2.0 para plataformas educativas, entre otras. Rubén Darío nos va a compartir su experiencia y nos va a explicar cómo se aplica el B-learning a través del modelo PASI. Entonces, con ustedes tenemos a Rubén Darío. Gracias. Muchas gracias, Ángela, por su presentación. Es un honor para mí poder compartir con todos ustedes este proceso en el cual vengo desarrollando desde hace aproximadamente más de 10 años. Entonces, ¿en qué consiste? Es cómo podemos aplicar el B-learning. El B-learning es un modelo a través del cual combinamos elementos tanto presenciales como apoyados en medidas por la tecnología de manera a distancia a través de un modelo conocido como el modelo PASI, formulado por Pedro Camacho, de la Fundación para la Actualización Tecnológica de Latinoamérica y el Caribe, con la cual tuve la oportunidad de realizar mis programas expertos en educación virtual. Y en este proceso conocí este modelo y lo he venido aplicando. PASI es la sigla que significa la P que hace presencia. Nosotros hacemos presencia. En el caso de los programas de formación virtual a través del Blackboard, a través del LMS, cuando desarrollamos procesos de formación presencial en los ambientes de formación o laboratorios, la A es de alcance que tiene que ver con qué otros elementos podemos desarrollar actividades que podamos tener una respuesta de los aprendices o nuestra comunidad donde esperamos que haya un rebote. Entonces, para eso he utilizado recursos web 2.0. En este caso, voy a mostrar el caso del blog controlador y lógicos programables, que utilizan los procesos de formación y de investigación aplicada en nuestro centro de formación. La C es de capacitación. Cómo nos apoyamos a través de herramientas y diversos recursos como biotutoriales, virtuales, instructivos, guías, objetos virtuales de aprendizaje, para realizar una construcción de conocimiento, una transferencia de información. La I de interacción. Entonces, hemos utilizado la interacción a través de modos como el WhatsApp, Blackboard Collaborate, grupos de Facebook y los mismos recursos web 2.0 que están a nuestra disposición. Y en evaluación, aplicamos la parte de e-learning, a través de la cual nos apoyamos en los diferentes recursos que tienen nuestras plataformas, ya sea Blackboard o a través de Excel Learning para realizar objetos virtuales de aprendizaje utilizando la gramificación para el aprendizaje de una forma más pedagógica de todos los aprendices. Como caso aplicado, vamos a dar la enseñanza de las matemáticas y cómo se ha desarrollado para fortalecer y mejorar ese proceso no sólo de participación, sino de certificación de nuestros aprendices de formación complementaria virtual dentro del área de automatización y control, especialmente en todos los cursos que tienen que ver con controladores lógicos programables que son orientados desde nuestro Centro Metalmecánico de Escena Distrito Capital. Como el caso aplicado, entonces, aquí les estoy mostrando, por ejemplo, para el aprendizaje de la lógica de programación que también se aplica conceptos para diseño electrónico digital, para los mismos conceptos claves de lógica para la programación básica de computadores en el campo del diseño de los algoritmos. Y, inclusive, para todos los campos de la tecnología y la ingeniería, partimos de algo que son la lógica digital. Y en la lógica digital tenemos que tener los circuitos combinacionales. Pero todo eso parte de una parte matemática que es el álgebra de Boole. Y el álgebra de Boole, ¿qué nos trata? Nos habla de lo que se conoce como las compuertas lógicas. Esas compuertas lógicas se llaman compuertas porque le permiten entrada y salida de información. En este caso sería binario. Lo básico para poder entender y desarrollar ese proceso de las compuertas, cómo se acciona es cómo las podemos representar. Aquí vemos, entonces, un cuadro de una imagen validada de cómo hacemos las diversas representaciones en la cual lo pudimos hacer a través de uno de los aprendices de nuestro proceso de formación complementaria que es estudiante de la Universidad de Caldas, a través del cual es estudiante de diseño gráfico que en uno de los cursos se ofreció, yo quiero desarrollar esa presentación de una forma más atractiva porque generalmente la generábamos para que el aprendiz desarrollara manualmente para ejercer esa parte de lectoescritura. Después la validábamos a través de un simulador y la validábamos a través de un objeto directo de aprendizaje. Entonces mostramos esas diversas representaciones de esas compuertas. Cómo como la compuerta AN podemos construir contraseñas. Podemos desarrollar esos diversos procesos para que me permiten una condición determinada. Entonces tengo una representación de una forma matemática de una ecuación, el nombre de la compuerta o operación, la tabla de verdad que me relaciona entradas y salidas, su representación tradicional, normalizada o en contactos eléctricos, lo cual me permite poder llegar al siguiente paso. El siguiente paso, si ya tengo las bases conceptuales de cuáles son sus compuertas, las operaciones básicas son la AN, la O y la NO como cualquier operación matemática que son la suma, la resta y en este caso la multiplicación. Entonces las demás son combinación de las mismas. Al tener en cuenta eso, como todo álgebra, tiene unas variables que reemplazan sus valores a unos valores binarios. Binarios porque pueden tomar valores de 0 a 1. Y existen unos teoremas que lo apalancan. Esos teoremas, como vemos en esta tabla, de los teoremas booleanos, es la demostración práctica de su combinación ya en forma de ecuación a través de la cual podemos desarrollar una simplificación. Una simplificación y reducirla a la mínima expresión. Hay varias técnicas. Lo puedo tomar por los ceros o lo puedo tomar por los unos. En la segunda gráfica vemos cómo podemos hacer esa verificación y simplificación a través de un software. ¿Qué es lo importante? Que el aprendiz, cuando tenga el conocimiento y lo pueda interpretar, tenga un elemento de validación y verificación de que eso sí va a funcionar. O hay ocasiones donde necesitamos eso una herramienta, porque necesitamos evaluar las competencias técnicas para que ellos desarrollen un programa funcional o implementen un circuito electrónico aplicable o realicen su programa de computador o en un sistema dividido a base de microcontrolador. Pero todo problema lo debo pasar. Que existe a una tabla de verdad y a la tabla de verdad saco mi ecuación. Entonces, de esa ecuación la puedo simplificar. Este programa que me permite al ingresar es un programa de versión libre de la Universidad Bull de Busto de Alemania, que también tiene sede en España, y a través de la cual tiene su versión compartida libre para que podamos desarrollar e ingresar. En este caso de los circuitos combinatorios, ingreso la tabla de verdad, digito sus valores y selecciono las formas de simplificar y de representar esa salida. La puedo simplificar por los unos o por los ceros o representándolo con diversas compuertas. ¿Cuánto me demoro para realizar esa representación? Y esa simplificación, o que me demore digitando la tabla de verdad y seleccionando el comando. Y ahí es donde viene ese proceso para que el aprendiz solucione el problema, desarrolle su ecuación, que pueda meter en su programa de computador, desarrollar su representación en el lenguaje de contactos para programar un PLC, un PLC que es un computador industrial, controlador lógico programable, que tiene unas entradas y unas salidas muy protegidas para aplicaciones industriales. Tiene cuatro formas de programación. Una forma es lógica de contactos eléctricos, por eso, como en la diapositiva anterior, veamos la representación en contactos eléctricos. Tiene otra forma de programación que puede ser en bloque de funciones lógicas. Entonces ya la puedo representar como en la representación tradicional. También lo puedo representar a través de un script o texto estructurado, que es como la ecuación, como programamos en cualquier otro lenguaje. Y hay otra programación que es Graphset, que es muy similar a la representación normalizada. Entonces, ¿cómo vemos que a través de este elemento básico, si tengo esa comprensión, podemos desarrollarlo? Pero ya ahorita, entonces, ¿a qué parte seguimos? Lo básico, como en todo proceso, es realizar un esquema de la planeación pedagógica. El conocimiento que tenemos en torno a todos los procesos constituye un 10%, pero cuando queremos dinamizarlo y que el aprendiz asimile esos contenidos, tengo que tener una muy buena planeación pedagógica, que generalmente nosotros la aterrizamos en las guías de aprendizaje y las diversas actividades que vamos a desarrollar. Como en nuestro SENA trabaja por competencia, entonces tenemos que tener muy claros los resultados de aprendizaje. En este caso, aquí estoy mostrando dos resultados de aprendizaje de los que deben de tenerse en cuenta para aprender a asimilar esos conceptos básicos de la programación de controladores lógicos programables. Entonces, uno es interpretar diagramas básicos en lenguaje de contactos, el otro es simular con propiedad en diagramas de contactos. Entonces, ¿qué actividades de aprendizaje proponer y desarrollar? ¿Y qué manejo de tiempo va a tener para trabajar con ellos y poder realizar esa interacción con unas estrategias didácticas activas como tal? Entonces, en este esquema tengo una representación básica de algunos elementos de cómo voy a desarrollar ese elemento en esos momentos de interactividad, qué voy a hacerlo a través del Blackboard Collaborative en la sesión en línea, a través del chat cuando tengo una respuesta, una pregunta en tiempo real y que va a ir también inmerso dentro de nuestra guía de aprendizaje. Pero, ¿dónde viene el componente innovador de este proceso y en el cual he podido tener excelentes resultados? Es combinar ese B-Learning, esos elementos de acompañamiento presenciales y a distancia y en el caso de la educación virtual, esa parte presencial la estamos realizando a través de Blackboard Collaborative, a través de nuestras sesiones en línea o a través de nuestro canal de WhatsApp que potencialice ese chat para aquellos que tengan alguna dificultad y aprovechar esa tendencia que tiene este medio donde muchas veces se les facilita más cuando están también en zonas apartadas para poderse conectar o tener una comunicación constante y esa mediación con el instructor. Entonces, vemos en la primera columna donde dice los elementos del PAS y las estrategias que vamos a desarrollar y la segunda qué elementos vamos a hacer donde vamos a hacer ese componente de sesión en línea o ese componente de presencia. En la tercera columna vemos qué elementos debemos programar desde el componente virtual. En la cuarta vemos qué actividades podemos desarrollar y en la quinta una ponderación de actividades que nos garanticen y que nos permitan ver que van a alcanzar este resultado de aprendizaje. En el primer caso, la exposición. Entonces, siempre estas herramientas tecnológicas que nos permiten tener tener un acercamiento con los aprendices. Nosotros tenemos nuestra semilla de curso virtual. Tenemos nuestros anuncios, nuestros foros, pero el estudiante, el aprendiz necesita también tener ese contacto humano. Entonces, para aquellos que tienen alguna disponibilidad de estar en tiempo real en las sesiones en línea que se puedan programar, lo tenemos perfectamente. Pero hay algunos que generalmente en su mayoría no pueden por su tiempo por esta parte virtual, entonces aprovechan esos canales como el WhatsApp para poder tener esa interacción y esa comunicación. ¿Y cómo poder combinar? Entonces, ¿qué programamos? En la sesión en línea, entonces, una explicación magistral. En este caso, en el caso aplicado, para este primer resultado debemos de tener en cuenta las propiedades, teoremas, leyes, tablas de verdad y representaciones de las operaciones y compuertas lógicas que son la base del principio del diseño lógico combinacional, de programación de los PLCs, de un diseño electrónico como tal y también de la lógica para la programación de algunos computadores. El siguiente paso, ¿qué actividad va a desarrollar para hacer esa exposición desde el componente virtual? Desde ese componente virtual, entonces, ¿qué nos acompaña? Recursos Web 2 que se han podido desarrollar. ¿Qué recursos Web 2? ¿Qué objetos virtuales de aprendizaje me van a ayudar a apalancar ese proceso? Entonces, aquí hay uno de los enlaces de uno de los recursos Web 2 que también está disponible en el Edulog PLC que tenemos para los estudiantes. Ahí hay una sección que dice OAS, Objetos Virtuales de Aprendizaje, a través del cual el aprendiz va a conocer a ver de forma dinámica cuando una compuerta es, hace la operación a multiplicación que equivale a dos contactos en serie que me enciende un bombillo y cómo me va cambiando esas condiciones en la tabla de verdad y también cómo me lo representan un diagrama normalizado. Entonces, aquí ya se va familiar haciendo esos conceptos básicos. Se le invita a explorar esa herramienta, tener todas las inquietudes para que aprovechen el foro, el chat y se les pide como actividad que elaboren de forma manual y pasen ese diagrama en ese componente. que lo hagan manual para poder entender y comprender mayor eso. Porque muchas veces quienes se centran en observar, pero todas las matemáticas que se aplican practicando y haciendo. Entonces, el hecho de pasar esas representaciones de forma manual y verificar y colocar cada uno de sus elementos para su funcionamiento ya le va a dar una mayor capacidad de interpretar y aprenderlo. Y ya después se utilizan algunos simuladores, entonces ahí es donde viene la actividad de rebote. ¿Cómo podemos orientar sobre esos recursos apoyados en el e-blog para realizar la simulación a través de un software propuesto? En el caso de los PLC tenemos el software S-LioSoft de Snader que es una versión libre que podemos utilizar que el fabricante la tiene y la tiene en nuestros cursos Semilla. También podemos utilizar el software Codesys que es de FESO también versión libre en lenguaje de contactos. Pero hoy en día también la tecnología nos ha llevado de que tenemos que tener aplicaciones móviles. Entonces hay una aplicación que se llama Macro PLC que se puede instalar en los dispositivos móviles con sistema operativo Android y a través del cual puedo simular y hacer la programación en un lenguaje de contactos. O la puedo hacer directamente en línea sin tener que instalar ningún programa. Esto que facilita porque muchos de nuestros aprendices en su empresa no pueden instalar ningún programa por los términos de seguridad informática pero en sus dispositivos móviles pueden desarrollar la actividad práctica de simulación para verificar y pueden desarrollarla también directamente desde Internet. Desde el componente virtual. Entonces de acuerdo al tipo de población y a las necesidades que tenga el grupo hay que desarrollar un videotutorial para la descarga y simulación en el caso del software SerioSoft si lo fuera a utilizar en el computador o del uso de los otros recursos en línea de las aplicaciones móviles. Dentro de la actividad que se debe hacer un video máximo máximo de 12 minutos que muestre cómo usar y configurar el software cómo realizar la simulación básica de estos componentes entonces ya aquí tenemos un 15% de ese resultado de aprendizaje que nos permite verificar simular con propiedad diagramas en lenguaje de contactos. Y después sigue la actividad de construcción. Entonces esa actividad de construcción es cómo puedo hacer un refuerzo del tema. ¿Cómo podemos realizar la implementación y verificación de tablas de verdad y comportas lógicas para solucionar un problema o un caso de la vida real aplicando esos conceptos básicos? Entonces se deja una evaluación de conocimiento y una autoavaluación a través de un juego interactivo de comportas lógicas a través del cual el aprendiz tiene varias opciones de desarrollar donde muestra dos opciones se utiliza en este caso EducaPlay como herramienta como recurso y se utiliza como mapa interactivo donde él debe reconocer esas funciones. Se les pone que lo hagan en reto que se inscriban en la página entonces muchas veces ellos quieren cuando ven ese reto de concurso de juego no lo ven como evaluación forzada lo van haciendo en tiempo lo ideal es que lo hagan en tiempo de tres minutos si tienen asimilación de conceptos y lo han hecho y en la plataforma está registrado que lo han hecho quien menor tiempo lo ha hecho lo ha hecho en 49 segundos entonces esa actividad que es desarrollar esa evaluación a través del objeto virtual de aprendizaje representa otro 15% y que se les invita presenten en un foro temático un pantallazo de los resultados y responder a un tema de discusión ahí hacemos esa otra construcción a través del juego cómo podemos utilizar todos estos recursos para fortalecer ese aprendizaje significativo y teniendo en cuenta que los foros donde se hace ese intercambio esa colaboración se crea ese conocimiento colectivo en la participación de los aprendices apoyado en la rubrica tigre podemos desarrollar ese elemento la explicación es en la parte de comprobación entonces se hace el manejo del software como el que les mostrar hace dos diapositivas para hacer la simplificación se hace una solución de problemas lógicos se hace un taller donde se hace de forma aplicada ya representa otro 30% y ya en el learning se pone ya un problema en contexto ¿qué problema se pone? realizar el control de nivel por ejemplo un caso aplicado un control de nivel para un sistema de aguas residuales donde requerimos realizar ese proceso y se les deja todos los recursos de apoyo para que utilicen el software propuesto y van a aplicar todo ese concepto entonces esta es la planeación que generalmente se hace para después llevarla a cabo ¿qué población objetivo hemos trabajado? inicialmente los aprendices que se han inscrito del centro metalmecánico y la comunidad en general a través de la oferta virtual del SENA las fichas donde se ha aplicado en el caso es para el curso de aplicación de los PLC en automatización de procesos industriales que mostramos acá la 137 61 33 34 35 36 la 154 25 44 y 46 para los PLC en los sistemas escadas la 139 47 55 56 57 58 15 y la 151 63 92 y para controladores lógicos programables PLC 1 fichas 145 52 85 86 51 64 004 ¿qué pasa? en el caso de los cursos del área de automatización y control el orden es los PLC controladores lógicos programables PLC 1 nivel 2 es aplicación de los PLC en automatización sin nivel 2 muchas veces que nos genera deserción que hay un aprendiz que se inscribe al nivel 2 o al nivel 3 y le faltan esos elementos esos componentes básicos entonces es donde hay que hacer todo un plan de mejoramiento un plan de acompañamiento que lo hacemos a través de nuestro chat o ya sea por blog o por whatsapp donde vamos a nivelar esos conocimientos básicos porque llega entonces en aplicaciones de los PLC necesito desarrollar una solución a un problema pero no tengo en cuenta esos conceptos básicos y qué herramientas puedo utilizar ni cómo los símbolos lo verifico entonces ya se baja ese traumatismo y eso es lo que nos ha permitido mejorar indicadores para para incrementar la participación y disminuir la deserción inclusive mejorar la certificación de nuestros aprendices inicialmente hemos comparado entonces en cursos donde no no aplicamos no he aplicado este proceso contra otros que he aplicado entonces se ve reflejado inclusive en los indicadores de certificación en un curso por ejemplo los PLC en los sistemas SCADA cuando uno se ha aplicado al proceso llega uno a certificar alrededor de 15 20 aprendices ya cuando hemos aplicado estos elementos y estas estrategias de motivación y acompañamiento y mediación con esta planeación hemos aumentado a certificar entre 40 a 44 aprendices ya cuando hay un nivel más avanzado a veces a veces los aprendices entonces por ejemplo en el caso de aplicación de los PLC en automatización de procesos llega un momento donde estamos certificando alrededor de entre 8 y 10 y ya se sube a alrededor de 20 en aquellos casos que son activos en los PLC en los sistemas SCADA hemos pasado de indicadores de certificar 10 a certificar 30 entonces eso ha sido una estrategia que también creo que vale la pena que podamos replicar en el SENA ¿qué fortalezas y factor innovador veo en el proyecto con el producto de servicios? el primer elemento es que a partir de los recursos web 2 como los Edublogs he desarrollado algunos Edublogs que apalanca de los circuitos eléctricos entre otros las herramientas de sesiones en línea a partir de Blackboard y la mensajería instantánea como Whatsapp o el chat de Google del correo de SENA se logró identificar adaptar integrar y aplicar este B-Learning en el modelo PASIA como una estrategia articuladora de una práctica pedagógica el utilizar técnicas didácticas activas que estimulen el pensamiento para la resolución de problemas tanto simulados y reales y la vinculación de herramientas web 2.0 permitiendo que se haya un aprendizaje colaborativo apoyado en redes sociales entonces a veces es sorprendente que los mismos aprendices hay momentos donde estamos en sesión en línea o en tiempo de la noche tenemos estudiantes de Europa que manejan otro horario de otras regiones del mundo donde se conectan y se comunican a través de un canal de Whatsapp y entre ellos mismos se solucionan los problemas se colaboran interaccionan se dan soluciones se apoyan y ya la estructura entra a corregir entonces ¿qué se está utilizando? se están utilizando todos estos recursos modernos para regalar una mediación un verdadero aprendizaje significativo dentro también de las otras fortalezas la gramificación en cuanto a la evaluación de conocimiento de evaluación a través del juego aquí estoy mostrando imágenes del juego interactivo con el ojo virtual del aprendizaje con puertas lógicas que evidencia el registro en EducaPlay con puntaje o pantallazo e incorporador LMS se pasa al código el código HTML queda inmerso ahí también se tiene en el EduBlog hay ocasiones donde el aprendiz inicialmente no pueden ingresar a la plataforma en las primeras semanas tiene un problema de ingreso entonces se les invita a través de ese recurso del EduBlog que hay algunos elementos que pueden trabajar ir a adelantar o inclusive para la nivelación cuando estoy en otro nivel más adelante lo puedo hacer en la segunda imagen vemos como utilizando el software macro PLC que es una aplicación móvil libre o también está en línea en internet pueden desarrollar también un problema y en la tercera ya una solución también al problema ya vista desde la parte de bloque de funciones lógicas entonces la simulación nos permite verificar no solo la evaluación de desempeño en la operación del software propuesto sino también la evaluación de producto con la compilación y ejecución del algoritmo en el software en línea o en la aplicación móvil dentro de las fortalezas también encontramos el incremento en la certificación generalmente de un 16 a un 40% por ficha frente a los mismos cursos en los cuales no se tenía implementado el B-Learning en el modelo PASI la facilidad de acceder a recursos técnicos y tecnológicos como es el caso de los recursos web 2 cuando hay dificultades de conectividad al acceso al LMS del curso y la mediación en el uso de objetos virtuales de aprendizaje que motivan no solo la participación activa sino el compartir eso a través de sus redes sociales y lograr un verdadero aprendizaje significativo como resumen tenemos que el propósito de este proceso fue diseñar estrategias metodológicas didácticas activas que permiten generar un proceso de inclusión tecnológica educativa que se incrusta se incorpora a través de los entornos virtuales de aprendizaje en este caso aplicada fue la enseñanza de la lógica booleana articulando el B-Learning en el modelo presencia alcance capacitación interacción y el ARN en los programas complementarios virtuales utilizando el modelo BAR el modelo BAR se refiere a cuatro principios sensoriales cuando arranca cualquier proceso de formación tenemos que tener muy claro los estilos de aprendizaje y aprendizajes que son más visuales otros auditivos otros sean más para la parte de lectoescritura y otros que son más kinestésicos que generalmente cuando hacemos el sondeo inicial o las evaluaciones de inducción donde les pedimos de que verifiquen confronten miren su estilo de aprendizaje para poder relacionar y que llenen su información a través de la evaluación nos permite poder orientar esos elementos para incorporarlos si se observan a través de esta aplicación esta articulación en el modelo así podemos llegar a todos los estilos de aprendizaje en lo tanto de una forma más asertiva ¿qué requerimientos se tuvieron para el desarrollo de este proceso? tuvieron entonces Blogger es la implementación de los cedulos a través de la herramienta de recursos de Google los ambientes de aprendizaje este proceso implementado en el SENA con los cursos que he tenido la opinión oriental en formación presencial y en procesos de formación virtual a través de Blackboard en universidades como la Universidad de Calda la Universidad Antonio Nariño la Universidad Autónoma de Manizales a través de MUDO y NEORS para aquellas entidades que no tienen plataforma que no tienen una plataforma inclusive lo he implementado en procesos para semilleros de investigación para poder desarrollar y apalancar ese espacio de investigación formativa en contexto para la solución de problemas que fomenten y ayuden a construir esa base de producción en Colombia y que les genere otras competencias adicionales para eso aquí en el chat voy a aprovechar y les voy a compartir donde inicialmente como base repositorio pueden encontrar pueden encontrar la forma no me copio bien ya vamos a copiarlo completo donde pueden consultar ingresar inclusive inscribirse y pueden contar con ese apoyo y acompañamiento que les puedo dar para la investigación formativa en contexto inclusive para procesos de innovación y desarrollo tecnológico el software educativo el software educativo como los objetos virtuales de aprendizaje que hacemos en educaplay flash powerpoint es un elemento importante que también incorporamos acá el youtube a través de los videos tutoriales y los complementos de clase el script para la publicación de documentos si pueden consultar dentro de los invito entonces yo tengo una serie de recursos web 2 dentro de mi página web a través de la cual ustedes pueden consultar los recursos web 2 y algunos publicaciones que he hecho en la materia a través de la cual podemos desarrollar e implementar y hemos muy necesario algunos libros que tengo publicados y los pueden ver ampliar descargar y se incrustan de forma dinámica no solo en el lmc el curso sino también en los recursos web 2 como hacer con son clark es un podcast de audio a través del cual se apoya la motivación entonces los mensajes de motivación de intermedio de semana cuando hay una sesión en línea se les hace un audio y resumen a través de la cual se les invita a los aprendices que de que se trató la sesión en línea se hace un audio y resumen de dos minutos para motivarlos a que escuchen esa sesión en línea esa parte de interacción que tuvimos nosotros aquí les comparto también el enlace a mi página web donde podrán consultar algunos de estos recursos entonces con soundcloud ese podcast me permite la motivación escuchan la voz del instructor el mensaje de motivación no pasa de dos minutos el resumen de la sesión en línea lo que trato se le da en dos minutos y eso también me ha ayudado porque el aprendiz se lo comparto en el grupo de whatsapp se lo envío al correo y ahí está también la presentación que le envío al correo y se las comparto se motivan no tengo que entrar a la grabación de la sesión en línea hay elementos importantes que se tuvieron en cuenta y estoy trabajando por un momento de presencia así sea de una manera asíncrona las aplicaciones móviles en este caso también utilizado para la representación tradicional lo J Simulator Pro Macro PLC para la representación en lenguaje de contactos DevCard lo ha utilizado para la parte que hay que tener previa a esta que es las representaciones con los sistemas numéricos y sus conversiones el DevCard es la misma calculadora en modo programador que tenemos en Windows 10 que me muestra la conversión instantánea de todos los elementos en la parte de equipos en la parte de sistemas de información se utiliza también mucho ya cuando acepta la parte de configuración de redes direccionamiento IP con GeoGebra puedo representar entonces es también una aplicación móvil también la puedo ejecutar en línea para desarrollar esa parte matemática de las gráficas en donde puedo representar entradas análogas y estas ecuaciones al respecto como proyecciones para la continuidad tenemos entonces como se ha hecho se han hecho ponencias en eventos de ciencia tecnología e innovación en el 6º Encuentro Nacional de Experiencias Significativas en Investigación este 18 de octubre de 2017 se desarrolló en el en la red regional de semilleros de investigación se presentó este proceso como lo realizamos en el 4º Simposio Nacional de Formación Calidad y Pertinencia que va a ser el 2 y 3 de noviembre en Medellín en el primer congreso ahí que se van a presentar la ponencia también del BILARN aplicado para el diseño de filtros y los metaversos en el aprendizaje significativo ya trabajando otro elemento que es las web 3.0 En el primer congreso nacional de ciencia tecnología de gestión vinculando mente ciente ahí se va a presentar el BILARN también para la enseñanza de la matemática y el uso de las TIC en todos los procesos de formación en el 23º Congreso Internacional sobre Educación BIMODAL TN de 2017 que es entre hoy mañana y pasado mañana en Cartagena de Indias se va a presentar el BILARN inaplicado para la enseñanza de la lógica de programación en los aprendices de la Universidad de Calas de la Tecnología en Sistemas y como ellos se les apalanca para que ingresen y fortalezcan sus competencias a través de la formación complementaria que estamos brindando del Centro Metal Mecánico en la parte de lógica de programación de PLC y aplicaciones de los PLC para ese desarrollo de algoritmos y poder desarrollar algunos otros proyectos aplicados a la industria dentro de sus semilleros de investigación y la otra es cómo se aplica la innovación tecnológica educativa desde los semilleros de investigación entre el Centro Agroindustrial del Quindío y el Centro de Montería Cristina Lier-Cenoa de Montería va a realizar la ponencia a nombre de los tres en Cartagena y donde vemos cómo aplicamos el BILARN de los semilleros de investigación del repositorio que les compartí a través del enlace ahorita de NEOS del semillero de investigación se han hecho publicaciones en artículos capítulos del libro y memorias de Congreso en este momento está en línea inclusión tecnológica educativa a través del BILARN en las tecnologías de información y comunicación que hace parte de mi tesis doctoral los resultados las memorias del segundo encuentro nacional de matemáticas escenarios de perspectiva en el SENA ahí el capítulo uno es el BILARN en la enseñanza de las matemáticas aplicadas que está publicado y allá tuve la oportunidad de participar en el mes de mayo y en este momento ya está en proceso de publicación lo que se va a presentar en el Congreso BIMODAL TLEDU estos son mis datos de contacto estoy a su disposición recuerden entonces mi nombre es Rubén Darío Cárdenas Espinosa esta es mi página web mi correo electrónico personal mis enlaces a mis redes sociales entonces agradezco su participación creo que cumplimos adecuadamente ya se van a cumplir el tiempo previsto los 40 minutos de la conferencia entonces creo que entramos a la sesión de preguntas listo gracias Rubén Darío bueno hasta ahora tenemos una pregunta de Liliana Giraldo que dice ¿cómo lograr que estos temas sean más accesibles a quienes no manejan mucho el lenguaje matemático pero que al tener contacto puedan desarrollar habilidades aún inexploradas? un primer elemento es primero dar a conocer la divulgación entonces por eso me he dado la tarea y que he tenido el apoyo de nuestro centro de formación metalmecánico agradezco al doctor al subdirector Jorge Iván y a la coordinadora misional la doctora Claudia Patricia Martínez y el equipo CENOA del centro que han apoyado esta iniciativa y que he podido divulgar a través de los diversos escenarios este componente este elemento uno es la divulgación para darlo a conocer y lo mismo el agradecimiento a ustedes a través del salón virtual para poderlo darlo a conocer porque muchas veces tenemos iniciativas el CENO es muy grande y no las conocemos entonces al ir compartir esas experiencias se van dando cuenta hay una experiencia que se aplicó y se replicó en el centro de automatización industrial Manizales que se hizo durante el año 2014 y se empezó a divulgar en 2015 fue un caso de un aprendiz con síndrome de Asperger que tenía un problema de retardo de atraso en la formación con problemas de aprendizaje entonces como a través del instructor se le hizo el acompañamiento aplicamos esta técnica y desarrollamos inclusive se participó se hizo la documentación y se participó el año pasado en un congreso internacional y quedaron memorias de cómo poder adaptar y enseñarle al aprendiz porque muchas veces hay que repetir hay que complementar entonces como utilizando este modelo utilizamos herramientas de gramificación de repetición y teniendo en cuenta en el caso del aprendiz de síndrome de Asperger que ellos deben seguir una rutina constante entonces hay que tener unas reglas básicas y un acompañamiento permanente entonces había que hacer todos estos procesos de planeación por cada tema visto es aplicable a cualquier elemento entonces no solo la enseñanza de las matemáticas también para la enseñanza de algunos temas ya más avanzados Listo Rubén gracias otra pregunta de Juan Fernando Castañeda dice ¿cómo se integra esta experiencia con los lineamientos actuales de la formación virtual SENA? Listo ¿cómo la integro? hay un primer elemento todos nosotros tenemos dentro de los lineamientos de formación virtual que tenemos que hacer las sesiones en línea ¿no es cierto? aparte para aparte de desarrollar las sesiones en línea entonces ¿cómo hago para llegar más allá y utilizando estos recursos? como decía en un canal de WhatsApp entonces dentro de creo un canal un chat de WhatsApp para motivar la participación aparte del chat de Blackboard a veces uno en el chat de Blackboard no deja disponible les escribe y nadie se conecta pero he visto que en la participación en el canal de WhatsApp en un curso se me inscribe generalmente se adhiere más del 60% de aprendices del curso durante el proceso de formación entonces tengo mayor participación entonces aprovechando ese medio yo genero en mi podcast entonces está el anuncio de motivación que uno hace cada semana ¿qué le agrego? el inicio al podcast porque yo lo narro lo hago el audio porque cuando una cosa es yo leer pero si yo también lo escucho voy llegando a aquellos que tienen esa dificultad que tienen más su estilo de aprendizaje auditivo entonces estoy llegando a esa comunidad el visual lo observa y listo lo lee el auditivo ya lo está escuchando entonces ya estoy llegando estoy combinando esos dos estilos de aprendizaje y entonces incorporo el enlace del podcast del audio y a partir de ese enlace del podcast de audio ya voy llegando a ellos y hago un mismo resumen de la sesión en línea o sea seguimos los mismos lineamientos de formación virtual pero ¿qué hacemos? estamos incorporando otros elementos de valor agregado que nos dejan unos elementos significativos para poder desarrollar esas experiencias listo Rubén muchas gracias bueno dice Miguel Villalobos que como conclusión cree que el proyecto tiene un modelo que debe ser replicado de manera constante en diferentes medios tecnológicos y ayudas educativas para que sea de mucha aplicabilidad a toda la comunidad entonces bueno creo que no hay más preguntas bueno agradecemos a todos su participación y asistencia les invitamos a continuar con la siguiente conferencia que inicia a las 4 de la tarde y pueden acceder a través del link de la agenda muchas gracias a nuestro conferencista Rubén Darío y feliz tarde para todos muchas gracias también un abrazo que pasen un excelente día lleno de bendiciones gracias gracias